Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Carla Ticona, quien es representante baseña y en este momento está con la selección femenina boliviana. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, bien feliz por estar en esta bonita selección. Agradecer por la cobertura que nos están dando. Y bueno, con las ganas de ir a Perú para competir por nuestro país y dar todo, entregar todo para obtener la victoria. Bueno, comentanos acerca de este viaje a Perú, ¿qué es lo que se está realizando para poder llevar a cabo este viaje? Bueno, yo la verdad no tengo mucha experiencia con el fútbol, pero a lo que he podido ver y observar, informarme sobre todo de este campeonato es que la federación nos está apoyando, pero no con lo que quisiéramos, ¿no? Pero algo es algo, ¿no? Hoy en día el fútbol femenino no lo apoyan mucho, pero con el rendimiento que vamos a demostrar y lo que hemos demostrado en este país cuando hemos jugado contra Puerto Rico, estamos, aunque poquito a poco, obteniendo y llegando a más gente que vea que el fútbol femenino en Bolivia sí hay, que las chicas tenemos mucho talento, mucho por dar, el cuerpo técnico está enseñándonos mucho, tanto práctica y teoría también, porque el fútbol también es para aprender más sobre teoría, de cómo llevar principios básicos del fútbol. Y es bonito saber que todas las chicas están dejando todo, trabajo, estudios, a sus familias por estar aquí, agradecida por la comprensión de ellas, no sé si bien sabe, yo juego futsal, es un poquito complicado acoplarme a esto, pero bueno, le estoy dando con todo, y sé que allá vamos a ir por una victoria y vamos a demostrar que nosotras somos buenas, tanto los chicos como chicas, esperamos que ya no siga existiendo esta diferencia entre hombres y mujeres y a darle con todo, ¿no? Carla, creo que es muy importante mencionar también la destacada participación que tenés en futsal, sos campeona con tu club, has tenido buen desenvolvimiento en lo que ha venido haciendo este deporte, y también estamos seguros que lo vas a realizar en fútbol, convocada entre muchas jugadoras en Bolivia ya significa bastante. Sí, bien agradecida por, la verdad en La Paz no jugamos mucho el fútbol, sí, tal vez por lo del futsal nos conocen más, saludarles a mis compañeras, y ojalá se sientan orgullosas de que una paseña está acá, y sé que varias paseñas más van a venir porque en nuestro departamento, como en muchos departamentos, se está haciendo ya el campeonato sobre el fútbol, y mire que recién se está empezando y estamos obteniendo muchas cosas, pienso que las chicas deberían dedicarse más al fútbol más que todo, en el futsal igual hay bastante apoyo, como ahora ya se está viendo en el fútbol, y así crecer en este deporte que es muy bonito, agradecer por la experiencia que tienen todas mis compañeras, tal vez no las conocía así tanto tiempo, sí las conocía de vista, pero no cómo eran, tienen diferentes carácteres, yo también, ellas, pensé que eran diferentes, pero bueno, al conocerlas ya me empecé a acoplar con ellas, y agradecerles por todo lo que me han dado, y bueno, ir allá a Perú a ganar, ese es nuestro objetivo y sé que lo vamos a lograr con el esfuerzo que vamos a hacer. Mencionabas que hay una representante paseña aquí en la selección, y es muy importante aclarar también que hay representantes de muchos departamentos, de Tarija, de Cochabamba, de La Paz, de Sucre, ¿cómo ha sido este intercambio cultural? Bueno, algo que yo he podido notar personalmente es que Santa Cruz es el departamento que tiene más jugadoras de fútbol, que tienen mucha experiencia, algunos como Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz, Ben y Pando, no están tan relacionados en el fútbol como quisiéramos, pero con la ayuda de nuestras compañeras del departamento de Santa Cruz, con la ayuda de todos, el cuerpo técnico y todo, hemos sabido llevar este problema que tenemos porque no tenemos mucho conocimiento, yo personalmente, las de La Paz, no tenemos mucho conocimiento sobre el fútbol, pero yo sé que el talento que tenemos, la técnica que tenemos, se nos va a ser no tan difícil lograr obtener lo que queremos, entender lo del fútbol, jugar bien, bueno, yo en pocos días he empezado a acoplarme mucho mejor en el equipo y sé que si tuviéramos más tiempo para entrenar y todo eso, tendríamos una mejor selección, si tendríamos más tiempo. Estamos seguros de eso. Carla, un saludo para toda la gente de La Paz. Saludar a mis compañeros, a mi universidad, a mi normal, a mi familia, más que todo, los extraño mucho. Saludos a todos los que me apoyan de La Paz, bueno, a todas las que le apoyan a todos los departamentos, porque somos un país, tenemos que estar unidos para vencer a Perú y ojalá logremos alegría para todos, ¿no? Y nada, pues saludos y gracias por la cobertura que nos están dando. Muchas gracias a ustedes y felicidades por darnos tanta alegría. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La Paz La Paz La Paz ¡Gracias!